hey hola qué tal amigos bienvenidos a mi canal bienvenidos a youtube bienvenidos a este nuevo vídeo el día de hoy quiero hacer un pequeño tutorial de una aplicación que muchísimas personas necesitan a diario o quien no ha necesitado escanear un documento así de emergencia de rapidez y no tenemos a la mano una papelería por ahí cerca o no tenemos un escáner por ahí que nos preste el servicio entonces tenemos que recurrir a nuestro teléfono hoy en día el tema de los teléfonos celulares de los teléfonos inteligentes está presto para cualquier cosa que necesitemos la gran mayoría en el caso de hoy lo que vamos a hablar el tema del escáner entonces vamos a revisar una aplicación que es bastante conocida la aplicación de escáner yo creo que todo el mundo en algún momento la ha utilizado voy a buscarla por acá vamos a buscarla por el play store para hacer el proceso completo entonces acá vamos a colocar acá escáner esta cs can escáner es una de las aplicaciones más completas que hay para este para este tema y entonces acá en este punto ya yo tengo la mía para actualizar porque ya la tengo descargada pero cuando ustedes escriban cs escáner les va a aparecer descargar entonces voy a actualizar la acá en este momento este proceso es bastante rápido entonces no nos vamos a tardar mayor cosa y luego vamos a proceder a abrir la aplicación para que vean cómo escanear un documento cualquier tipo de documento y no solamente escanearlo sino que lo podemos convertir de manera instantánea a un archivo pdf para que lo podamos enviar o a un archivo word y vamos a darle acá empezar a usar actualizar a premium vamos a escanear esta vaina vamos a decir que no bueno entonces acá tengo algunos archivos que yo ya escaneado esto es muy fácil aquí al lado izquierdo aparecen los archivos que tengo guardados en la nube las etiquetas notificaciones bueno una serie de cosas si lo que necesito hacer de manera inmediata es escanear un documento entonces voy a darle aquí donde aparece la camarita y vamos a escanear acá cualquier cosa que aportó esta cajita es entonces voy a seleccionar esta caja y le voy a dar como si fuera a tomar una foto y aquí se me marca un margen entonces yo puedo seleccionar que parte exactamente es la que quiero escanear acá desde estos puntitos voy haciendo el trazado y supongamos que ahí y le doy a la flechita que dice aquí paso siguiente la flecha inferior derecha y acá ya está listo entonces me pregunta que como lo quiero escanear acá tengo algunos filtros algunos colores a blanco y negro este rojo así o este más intenso pero vamos a escoger uno cualquiera solamente para probarla entonces le doy acá y le doy en el chulito listo ahí ya quedó escaneado el archivo entonces ahora lo que sigue es enviarlo en caso de que necesite hacerlo entonces como lo envío le doy clic al archivo y en la parte superior derecha me aparece el icono de compartir entonces yo lo voy a dar acá en compartir a compartir y acá me aparecen las opciones que tengo para compartir este archivo me pregunta cómo quiero compartirlo en pdf una imagen jpg compartir como una imagen hay diferentes formas acá entonces yo voy a decirle que lo quiero compartir en pdf entonces acá me dice agregar marcas de antirrota démosle de acuerdo listo entonces acá le voy a dar la esquina inferior derecha ajustes de pdf vamos a ver qué sale acá aquí hay unas configuraciones que le podemos hacer pero en este caso vamos a dejarlo así entonces lo que vamos a hacer es darle arriba en la esquina donde dice compartir aquí ya ha convertido en un archivo pdf entonces vamos a decir que lo voy a compartir por whatsapp por ejemplo entonces yo le voy a enviar este archivo para enviárselo a ver a quién por acá a mi hermana como para listo amigos entonces aquí ya quedó enviado el archivo y si pueden ver entonces acá ya está escaneado el documento lo que hago es darle clic le doy abrir con pdf y automáticamente ya se me abre el archivo entonces es bastante fácil es bastante sencillo de manejar esta aplicación yo la recomiendo mucho para cuando necesitemos escanear algún tipo de documento entonces amigos espero que les haya gustado el vídeo que les sirva haganlo paso a paso y nos vemos en un próximo vídeo